... Según el informe de la policía, los testigos oyeron gritos pero no vieron salir a nadie por la puerta de la habitación, que además estaba bloqueada por dentro con una cadena de seguridad. Especularon sobre cualquier manera de salir de allí sin ser visto y no encontraron ninguna. Así que según su versión, el asesino de su amante se evaporó. En su declaración en Laguna, señor Doria. He dicho la verdad. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. ¿Qué es lo primero que recuerda? ¿Qué le sugiere este puzzle? ¿Qué le sugiere a usted? 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 Gracias.